hola chicas y chicos espero se encuentren muy muy bien hoy les traigo un nuevo videito para hacer unas uñas hombre con estos colores que les acabo de mostrar de la marca fantasy nails y también uno que es el naranjita que es de la marca marbella que es un acrílico mexicano también que no he visto ya en existencia esa marca pero hace mucho compré ese acrílico y es de esa marca así es que voy a estar utilizando morado naranja rosa verde y amarillo chicas por si les gusta el vídeo lo pueden recrear el diseño perdón y como pueden ver en el dedito meñique estoy aplicando el tono moradito en el dedo medio en el dedo anular perdón estoy aplicando el naranja en el dedo medio el rosado que este rosado fue mi favorito de todos los deditos me encantó mucho cómo se mira ese color y en el dedo índice el verde que también me súper encantó yo creo que fueron los dos colores favoritos míos verde y rosita y en el dedito pulgar voy a estar aplicando el tono amarillo pero aquí como pueden ver el verde citó si me resultó un poquito complicado de difuminar en el área de unión porque como que está muy transparento citó entonces tenemos que volver a aplicar un poquito más en el área de unión para que no se nos vaya a transparentar nada y en especial este amarillo de la marca fantasy está muy muy primer pigmentado me gusta pero a la vez de que cuando difuminamos el tono rosado hacia medios como que se transfiere un poco entonces me cae un poquito mal de eso pero pues está muy bonito el color aquí voy a estar poniendo un acrílico cover de la marca estudio nails y es un rosita así pálido muy muy parecido al tono de nuestra almendra natural entonces estoy poniendo ese rosita que me fascina porque cuando crece la uña chicas parece que no tienen que no tienes crecimiento debido a que el tono del cover es muy similar al tono de la uña natural de uño de uno perdón así es que me súper encanta y pues aquí como pueden ver estoy haciendo el difuminado en algunos me costó un poquito más trabajo que en otros así es que como pudieron ver regreso al tono de color y lo difuminó hacia medios también cuando me bajo un poco más de lo que debe de ser a la altura del del de la uñita la altura normal de la uña pues es hasta el difuminado pues perdón la altura es como hasta donde inicia el borde libre un poquito más abajo entonces ahí es donde debemos de difuminar entonces si te pasas un poquito con el cover puedes agarrar un poquito de rosita o ya el color que tú quieras que estés aplicando y difuminarlo otra vez de puntas hacia medios aquí estoy poniendo el verde citó en el verde citó el cover y pues también como les comento este si te bajas puedes volver a aplicar el verde citó hacia hacia los de en la punta hacia medios para que te quede muy muy bien difuminadito y pues la clienta se vaya bien satisfecha con el trabajo que le estás realizando pues nada chicas quiero darles la bienvenida a todas las nuevas chicas que están aquí en el canal gracias mil gracias por estar aquí mil gracias a todas las chicas hermosas que me siguen desde muchos años atrás así es que les doy muchas muchas gracias por estar aquí y pues espero ya estar bien activa con los diseños o con los vídeos hoy grabé como tres vídeos bueno he estado grabando en algunos en algunos días algunos vídeos pero he estado grabando puros baby boomer chicas o hombre como en esta ocasión porque son los que me han llegado entonces son los que les voy a estar subiendo para que ustedes los puedan ver cómo lo realizo yo en esta ocasión quise subirles este de colorcitos que es la tendencia del 2019 así es que espero les guste aquí estoy puliendo con una lima 100 100 también de la marca fantasy nails para darle la estructura caffeine de lo de lo que me pidió la clienta así me las pidió caffeine que en realidad no me acuerdo quién es a quien le puse este diseño fíjense que se me olvida a veces a mí a quien les hago las las uñas que uñas y traté de ver en el audio quién era y no recuerdo no recuerdo quién era chicas se me va el rollo a veces y no sé quién a quién es a la que estoy haciéndole el vídeo como ese día hice a tres personas no me acuerdo quién es ella entonces este pues ni modo mil disculpas si es que me mira pero sí chicas entonces aquí estoy dándole la estructura correcta a la uña y empezar a pulir con mi pulidura por pulidora que estoy usando una carbide grano medio y esta nueva entonces tengo que tener mucho cuidado con ella porque me acabo de comprar esta maquinita es es esta color rosadita y estoy utilizando la nueva punta también así es que pues me fascinó esta máquina bueno nada más el chicote fue el que compré porque ya tenía el motorcito y el pedal nada más compré el puro chicote chicas y pues si estoy dando una forma envolvente limando de una forma envolvente las uñitas puliendo muy bien el área de cutícula para que no se nos desprendan las uñas y pues nada chicas espero les guste el vídeo solo me queda recordarles que si son nuevas y andan de casualidad por aquí pues suscríbanse denle like las invito a seguirme en la página de facebook que sabrinas neos ahí estoy en la página de facebook subiendo normalmente casi todos los diseños que estoy realizando o en instagram también que se llama mayris nails por si gustan acompañarme espero les guste este diseño lo puedan recrear ya que en realidad no es muy muy difícil solamente hay que tener un poco de práctica con él para que nos pueda salir muy muy bonito y en esta ocasión me hubiera gustado hacer las más larguitas las uñas pero pues la clienta no le no le parecen tan largas pues no le gustan tan largas así es que pues se las dejé de un tamaño mediano pero cuando son largas chicas se ven hermosas hermosas las uñas el otro día hice la misma el mismo diseño pero en color menta y se ve precioso precioso y las hice en una uña estileto pero pues aquí miren ya apliqué el finalizador que es un gel de la marca también fantasy nails y estoy aplicando aceite para cutícula este es el resultado final chicas espero les haya gustado el resultado lo puedan recrear suscríbanse y nos vemos muy pronto recuerden que es una inspiración de lo que pueden hacer mejor bye